La Junta de Vecinos Mi nombre es Brígida Briseños Díaz y soy presidenta de la Junta de Vecinos de acá de Morandé y llevo 21 años como dirigente. Vivía en una mediagua antes en la Juan Cortés en la población Juan Cortés y después postulamos a un comité que se organizó acá para las casas que son las villas y ahí obtuve mi casita y me vine acá y contenta, contenta de estar acá en esta población que hemos hecho hartos avances. Yo llegué a vivir aquí cuando mi padre compró acá. Cuando vine a conocer lo que mi papá había comprado yo estaba en el colegio en Santiago porque como estaba en el fondo era de Montenegro y uno tenía que irse a Santiago. La verdad de las cosas es que me gustó mucho porque aquí era campito, era así como tranquilo, incluso se hacía en ramada en las calles, en las calles para el 18 se hacía en ramada. O sea, se notaba mucha vida, mucha vida de campo con gente toda de confianza. Era muy bonito porque no... Eso era lo lindo, la confianza entre los vecinos, todos amigos, muy lindo. No habían desórdenes de boche ni nada, esas cosas. Conocimos a una tía y esa tía me trajo a Yayay. Conocí hasta ahí, hasta donde antiguamente le decían Doña Coronta. Y pasaron, yo llegué de 12 años a Yayay. Pasé por Yayay. En ese tiempo pasé por Yayay. Ya a los 15 años y meses, en el 59, llegué ahí a... conocí la estación. Mi mamá... le dio permiso para que me viniera a trabajar. Yo quería trabajar en... en los ajos. A ver cómo era. Así que ahí nos vinimos a... a trabajar en un... una era la compañía Sojeco y la otra era la frutera. Y ahí con mi tía duré muy poco porque ella tenía un carácter muy jodido. En ese tiempo, la primera semana que yo llegué a Yayay, conocí a mi esposa. Ahí ya después me trajo para acá, para Morandé. Y ahí me di cuenta que esto era una población que era pura tierra en las calles. No había... había muchas casas ya antiguas. que habían unas que ya se estaban... muy, muy malas. Y seguían, claro. Mucha gente como la de donde yo vivía también, era una casa antigua, era de adoe, con revocada, con... con... cemento. Y esa era propiedad, con la de al lado, que era de los vadillas, o sea, de los toros vadillas. Bueno, yo llevo 21 años como dirigente y yo cuando llegué a este sector, acá no había pavimentación, andábamos en el barro. Y ahí con la señora María Machuca, que también ella pertenecía a la Junta de Vecinos, empezamos a postular para la pavimentación de las calles, acá en Morandé. Había poco... Pura tierra, puro barro, nosotros andábamos. Y en esos años, cuando empecé a ser dirigente, luché por una sede, me trajeron una sede de madera, que venía de otro sector, y después la quemaron esa sede. Y después volvimos a postular a otra sede, y esa sede en el estallido social, también la quemaron, pero nosotros ya habíamos postulado porque estaba deteriorada la sede anterior, y de ahí obtuvimos esta sede que actualmente tenemos. Está muy lindo acá. Y bueno, aquí estoy, porque la verdad que yo ya también me encariñé mucho aquí. Tengo dos hijos que ya están viejitos. Por ejemplo, mi hija, que ya no está acá, está en San Felipe, y ella quiere que yo esté con ella. Pero yo siempre tengo mucho amor al terruño acá, porque llegué aquí a Morandés, que me gustó, me gustó, yo me gusta mucho la gente. Yo fui de la Junta de Vecinos, formamos una Junta de Vecinos grande acá, y la verdad que se encariñó uno con eso. Después se partieron con los centros de madre, con todas esas cosas que venían propias en esa época, y a la gente igual todo respondía porque éramos todos como vecinos y amigos. era bonito porque la gente era muy unida entre vecinos. al menos yo tuve la suerte de tener unos padres bien especiales, porque mi papá santo que había, él me mandaba porque tenía manadería y frutería y verduras en la esquina, y cruzando un pasadizo que había en medio, era restaurante. y más allá era una cancha de cancha de tejo. Habían 14 así, martas de naranja, lado por lado, y ahí tiraban, y en vez de tirarle a la cancha, los hombres que venían, le tiraban a los naranjos, y había duranos. y al fondo donde mi papá en estas fechas ya sacaba la cebolla, todo lo que colgaban ahí, que la llevaban en camión para el puerto, hacía baile en las fiestas, de los 18, esas fiestas con orquesta. Entonces yo me encantaba ayudar porque podía bailar también, porque no daba permiso para nada, ni para teatro, ni para nada con mi hermana. con él en la casa ayudando. Mi mamá, cuando él le dijo, ¿sabes que quiero poner un restaurante? ¡Perfecto Miguel! Pero yo nunca le voy a poner ni una bebida, ni una mesa. Y cumplió. Ella se dedicaba más a la cocina, pero es que era una dama. Claro, porque él recibía el pan a las 7 de la mañana, después seguía mi mamá vendiendo, y él estaba en el restaurante hasta las 10 de la mañana y se venía a trabajar, porque tenía 12 trabajadores. Todas estas partes eran del post, de la línea para acá. Pero después no sé que murió mi papá, le pasaron cosas feas. Bueno, yo no tengo problemas con mis vecinos, les comento que tengo buena relación. Y la señora, yo lo que les puedo contar, que yo acá, como estoy hace 21 años, es por la señora María Machuca, que ella me decía, que fuera unos cursos que hacían como dirigentes, y por eso llevo la señora María Machuca, una señora destacada, igual que la señora, la señora Carmen, la señora Carmen, que también fue dirigente, fueron las primeras dirigentes de acá, y me acuerdo, recuerdo mucho de ella, todo lo que me enseñaron ellas a mí. Bueno, aquí tengo el libro, el primer libro que hubo en la Junta de Vecinos, es el libro antiguo, este es de 1980, el 23 de junio de 1980, donde fue presidente, aquí no salen, no, no, a ver, y, ¿Tienen las firmas de todos? Sí, claro, tienen las firmas, y después, aquí termina este libro antiguo, porque anduvo perdido, y tuvimos que sacar otro, este libro termina en septiembre de 2007, donde, siendo los electos, don Oscar Yáñez, quien les habla, y la señora María Machuca, que fuimos elegidos, y este fue el último acta que hubo en este libro antiguo, en el lunes 24 de septiembre del 2007. La verdad de las cosas, que aquí había una Junta de Vecinos, que no era Junta de Vecinos, era una Junta de Amigos, de vecinos, socios de aquí, pero no había organización, no había, no existía la ley, que los protegía, nada de eso, eran como un grupo de amistad, no más, era amistad, más que nada. Después, cuando yo ya me casé, mi marido justo empezó acá, también, y ya él, se pidió un decreto, y ahí apareció la Junta de Vecinos, José Miguel Carrera, hasta hoy día. Tiene una señora de muchos años en la iglesia, que se cargó la plata, y se la arregla con el sacerdote, todas las cosas, al tanto de todo. Les abre, tienen baño, tienen cocina, tienen calentador, para que se hace frío, pueden tardar de día o de noche, si quieren también. Es decir, es bueno vivir en Morandés. Con el tiempo, fue creciendo, se fueron terminando, teníamos acequias, en ese tiempo yo pasé muchas, muchas peripicias con mi sitio, porque me llegaba todo el agua, el canal, pasaban, pasaban en el puro barro, porque las mediagües, en un terremoto que hubo, que fue en 1965, los niños estaban todos chicos, entonces, ese tiempo, ya los niños, estaban acostumbrados a andar en el agua, de una mediagua a otra, porque, como estaban las piezas, del dueño del terreno, entonces, era Antonio Toro, que era el tío de ellos, de los vadillos. Entonces, ¿qué pasaba? Que pasaban, por todo el barro, de una pieza a otra, se me enfermaba uno, había que pasar, al otro lado, mojar, entonces, yo dije yo, si mi marido no hace nada, porque habíamos comprado, con alto sacrificio, un terreno ahí, en la anexo Arturo, pero yo dije, yo no me quedo, ir para allá, yo amo Morandé, yo quiero Morandé, como sea, además, había mucha tranquilidad, en ese tiempo, entonces, de eso, yo estoy muy agradecida, y como les digo, ahora, es la felicidad más grande, de que esto, el alcalde que tenemos, es lo máximo, porque nos arregló, las calles para el cementerio, y siempre hace proyectos, estas sedes, que tanto costó, hasta años atrás, estaba fea, la habían dejado fea, la habían desmantelado, pero ahora está bonita, entonces, más lindo se ve, pero, ojalá Dios quiera, que la juventud que hay, se dé cuenta, de lo máximo, que es tener una sede tan bonita, y que hace falta para todos, para todos, porque ha servido, ha servido, para los baby showers, hasta para un funeral, ¿cierto, Lígido? Para todo, sí, hasta un aniversario, que nosotros, lo celebramos acá, así que, y ahora viene el de octubre, ¿cuántos recuerdan? Sí, era amigo de toda la gente, que aquí había un señor, que tenía puro gallinero, a dónde llegaba, al comedor de mi papá, los de allá arriba, me los nombraba, él, todos llegaban, a hacer sus reuniones, pero eran reuniones de amigos, como mi papá, todos las semanas, mataban dos, los llevaban de los, los arealos, para allá, para el, para el matadero, dos chanchos, y él mismo, así, a los que llegaba, el día viernes, con los chanchos, ya limpiecitos, y hacían los, hacían de todo, hasta el jamón, el que su cabeza tenía, sus cosas hechas, los, los esos que se, los enrollados, eso, todo, y a la gente, que quería, ir, a donde se cocía, todo eso, con ollas, a buscar, a servirse allá, pues, y la verdad, de las cosas, que acá era, un sector, muy, muy sano, siempre, siempre, no se entraban, así, como, no había vandalismo, hasta después, que se ha ido, se han ido, o han llegado, no han llegado acá, porque no, acá, las familias de acá, todas son, son todavía las mismas, que van, quedando las ramas. A mi espalda, se encuentra el alfiteatro, que esto fue, un proyecto del parque, esto hace cinco años, y nosotros llevamos, dos años, acá, ya con este parque, que fue, por el, postulado por el mismo, y la municipalidad. Acá, también les vamos a mostrar, que se hizo, la multicancha nueva, tenemos una pileta, están los juegos infantiles, que se postuló, para, con este proyecto, que fue, nos costó, pero salió, y al lado, está el estero, el estero, el que tuvimos, muchos problemas, con este estero, porque, dos veces se salió, y acá, tuvimos problemas, los vecinos, que nos llegó, el agua, hasta la cintura, y ahora, estábamos en el barro, pero ahora, como ya tenemos, la pavimentación, eso ya está resuelto, más que la municipalidad, ha hinchado un poco, el estero, y las lluvias, han sido menos, así que, eso nos ha salvado, ahora, de la salida, la subida del estero, también comentarles, de que, en la calle, Florida, estuvo la escuela, Elisa Latapiá, que actualmente, está ahora, en Balmaceda, pasado el puente Merino, y estuvo también, el cuartel, de carabineros, también estuvo, en la calle Florida, les voy a mostrar, que la calle, de acá, es donde, la gente más sufría, por las lluvias, donde subía, el estero, que es la, el pasaje, padrultado, y al frente, bueno, allá está la línea férrea, tenemos todos, estos juegos, la multicancha, que está usada, bueno, vienen todos los jóvenes, en la noche, a jugar, vienen de distintas partes, a visitar este parque, que es el parque, más grande, que hay ahora, acá en Yayay, y todos felices, con este parque, la gente, que ha venido, muy contenta, acá, bueno, esta es la calle, los loros, que también, era puro barro, esta fue la última, en pavimentarse, porque primero, se pavimentaron, los pasajes, y después, las calles, y esta fue la última, en pavimentarse, este es el salón, de la sede, como ustedes ven, acá, a continuación, les vamos a mostrar, que estas son oficinas, pero, ahora lo ocupa, la TENS, porque aquí atienden, la TENS, y la doctora, que atienden, a los pacientes, del sector 9, son dos personas, por población, somos ocho poblaciones, al final, son 16 personas, esto, todo son logros, de la, de acá, de, que, las oficinas, completas, fueron, cuando se postuló, al proyecto, esta es una bodega, donde yo tengo, cosas de la agrupación, que, las chicas, no tienen donde guardar, y entonces, le tengo acá, ellos guardados, todo lo que es de ellos, y acá, está lo de nosotros, eh, donde hay losa, esta es otra, una bodega, donde hay losa, hay servicio, hay de todo, y acá, está el baño, para discapacitados, este, el baño, para discapacitados, que este, no lo ocupa, nada más, que la doctora, con latencia, por eso, lo tenemos así ahora, y a continuación, les voy a mostrar, el baño, de damas, que está, son tres, tres, tres baños, con espejo, eh, esto, no venía, pero, eh, me los conseguí, para ponerle, para que sea más práctico, porque los confuores, no duraban, y este, el baño, de hombre, eh, ahí está, el urinario, el urinario, de hombre, con espejo, también ellos, ahí está el otro, para, confort, nos vamos a la cocina, esta es la cocina, eh, acá estamos, en la cocina, donde tenemos, una cocina industrial, un fogón, tenemos, una tremenda campana, los muebles, y, el refrigerador, todo esto venía, en el proyecto, de la sede, estos muebles, que ustedes ven acá, el, el, todo que está acá, esto venía, en el proyecto, de la sede, todo esto, venía, así que ahora, hay que cuidarlo, adentro, tenemos cámaras, eh, tenemos aire acondicionado, y ahora, le pido, a la gente, que ayuden a cuidar, lo que es el parque, y la sede, y está dispuesta, para los que lo necesiten, acá estamos nosotros, para apoyar. Gracias.